Hoy comenzó el taller de periodismo interactivo 2017 Desarrollaremos nuestras habilidades blandas Tales como personalidad, autoestima y trabajo en equipo Y habilidades comunicativas Aparte que conoceremos un canal de televisión Entrevistaremos a la comunidad escolar Realizaremos una conferencia de prensa aún famoso Todos los lunes De 16 horas hasta 18 horas En el Complejo Educacional Manuel Plaza Reyes Yo te invito 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 ¡Hasta viene periodismo interactivo 2017! ¡Hasta viene periodismo interactivo 2017! ¡Hasta viene periodismo! ¡Hasta viene periodismo 2017!